Sato de la mano y agarro al anciano con el juego firme Ya no estoy jugando, vaya a otro lado a la noche de ti Se me da un rato, hambre y esperanza por una moneda Pero un poco con fuerza y tarde asustado sobre una bandera La verdad no encorada por sus intermitentes en su normal Y hasta el día de tarde si eres tan valiente la trate del carro En ti con el caliente bajo de su golpe con ejercicio ¿O qué rayos quieres? ¿Cuál es tu problema? ¿Te quieres cumplir? Quiero tener una fuerza que lo que le antes se corre inocente Quiero tener una fuerza porque te has seguido para obedecerme Quiero tener un rayito más fuerte para la muerte y todos son iguales ¡Vamos! 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 Y si se siente que te queda la mal herida, yo le pregunto a qué sale mi salida. Y que si quiere, también le dejo las obras de este plato de comida. Ya no más sabrás que abogar por abrirla, que presumes que ahora estás en la morada. Y que así regalas, nada, no equivocadas como tú. Que disfruten de las obras que he dejado. Y que me dejan ser un favor. Y los más mejores, más un poquito peores. Y habrá una que me quiera como soy. No me importa con los que te. No me importa con los que te. Es algo que nos da. Siento, de la desigualdad. ¡Gracias! ¡Gracias!